Si, ya vendría siendo hora de que nos reuniéramos de nuevo Una vez más de vuelta en el estudio El estudio preferido de todos, La Chosa La Chocita La Chosa Me gusta ese nombre, como bien... Es rústico, es humilde, pero a la vez implica cercanía Estudio de grabación, La Chosa No, va a faltar el que va a llegar y va a rayar encima de la A una letra E Ah... ¿Saben qué? Habría que ponerle toda ornamentación rústica, todo de madera Si, espero que haya solo un objeto de metal Cosa que si se llega a quemar, se ha siniestrado todo, va a quedar algo guardado Claro, pa'l recuerdo Si, esa va a ser nuestra caja negra donde van a estar los archivos de... De este programa ¿Los siguientes podcasts de los invitados? Oh, pero nos estamos adelantando un poquito Uy... Bueno... No han oído nada No, no, no Bueno, supongo que si quieren saber van a tener que seguir escuchando podcasts Si... Si... Ahí dejamos la intriga para quienes lo... Mmm... Ahí hay el cliffhanger Si... Bueno... Así que espero que nos acompañen porque tenemos algunas sorpresitas Si... ¿Damos inicio entonces? Adelante Si... Debo leer Muy bien Muy bien Un placer Todo bien Hace mucho que no nos veíamos nada Hace mucho que no charlamos Si... Si, hace bastante Me alegra también tener un poco más de tiempo para poder dedicarle a estas cosas Es buenísimo, si, pero... Si... Pasa... Está ese momento en tu vida en el que creces y empiezas a tener falta de tiempo para todo Para absolutamente todo Si... Es como ese... Es un umbral en el que sentías que tenías tiempo para hacer lo que querías y de repente ¡Pum! Desapareciste del mapa Es horrible Pero es un agrado muy grande estar devuelto finalmente Igualmente Muchas gracias Y de la misma forma también quiero saludar a otro amigo con el que tampoco veía hace mucho Y que también extrañaba Jerko También conocido como Jerks El señor 13 Hola, 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 hola Iba a decir una frase ingeniosa pero no se me ocurrió nada Buenas tardes Fue bastante más ingeniosa que el... Hola, me parece Un avance al menos ¿Cómo estás Jim? ¿Cómo estás Sony? Muy bien Todo bien por aquí Es un día cálido De fin de verano Si o si Bueno y el día de hoy tenemos una... Una plétora de temas que podemos discutir y... Y harta cosa de las que hablar De las que hemos estado discutiendo de forma breve antes Pero que nos gustaría compartir con ustedes Amigos de la audiencia Recuerden que siempre estamos abiertos para que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes O que nos sugieran temas en la caja de comentarios O también en nuestras redes sociales Y estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes puedan tener Claro, sugerencias de tema y también de cualquier cosa Sea lo que sea por mejor el podcast No sé, escuchar a uno más bajo que a otro Le gustaría que, no sé, se hablara un poco más rápido de los temas O que se hablara más de los temas Cualquier cosa, cualquier tipo de cosa Exactamente Estamos para servirles Así es Nosotros somos el último bastión Y damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo ya Y quería empezar hablando de algo bien curioso A la gente le encantan los grupos de interés Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta los grupos de interés Le gustan los grupos de interés Mirarlos y ver cuáles son sus motivaciones, sus estilos Son interesantes Pero sabemos que los grupos de interés no siempre tienen la aceptación que uno quisiera Algunos son muy queridos y respetados Otros, bueno, no tanto Y otros quedan ahí abandonados en el sótano de los grupos Y justamente de eso quería hablar con ustedes Queríamos ver cuáles son sus GDIs favoritos Y los no tan favoritos O los que les gustaría ver de forma distinta Bien ¿Quién quiere que empiece? ¿Yerko o yo? Creo que empieza Yerko esta vez Me parece excelente Les propongo que digamos que cada uno lo quede ahí Y después nos explayemos Bien Para dejarlo como sorpresa Exacto En mi caso Yo voy a hablar de Doggy Bates Vamos a hablar de uno que nos gusta y uno que no Y sin orden específico Voy a hablar de los heraldos The once men en inglés Quizás lo pronuncié como el orto, perdón Y... Y tres lunas La iniciativa tres lunas ¿De cuál hablarás tú, Heim? Yo voy a hablar de... Soluciones de Wilson Y del Quintismo Espero que bien de ellos Eso de Wilson Es una amenaza Es una amenaza Tengo el cuchillo en las manos Tened en cuenta que es una amenaza Sí Sí Hay que sacarle la banana Oh, no Tengo la pistola Ok, supongo que me toca a mí Así que Yo voy a hablar de... Parawatch Y de la unidad de incidentes inusuales Uy, uy, uy Ah, tenemos... Tenemos una palestra bien divertida Sí, sí Sí, ¿cuál lo quieres? ¿Alguno que quiera empezar? ¿Con cuál le gustaría empezar? ¿Con los que nos gustan o los que nos disgustan? Yo diría con los que nos gusten Sí Empecemos alegres Empecemos alegres Después podemos reír todo lo que queramos Nos parece muy bien ¿A quién le gustaría empezar? Yerko No, bueno, está bien Dale, Yerko Ah, ya, eh Bueno, en caso creo que primero voy a hablar de... ¿Era de Krokoto? Sí, de Tres Lunas Sí, Tres Lunas para quien no lo sepa es un GDI Que básicamente va cerca de una sociedad humana Que se encuentra en un más allá Pero es como algo así como el último más allá Por ejemplo, si el plano por el que rondan las almas fuera una gran telaraña Y la vida estuviera en el centro Por cada vez que nos morimos Iríamos avanzando la telaraña hacia los exteriores Y la última capa, la más exterior de todas Sería este lugar en donde reside Tres Lunas Tres Lunas básicamente es una mega organización Sumamente burocrática y gigante Algo así Imagínense como un planeta Tierra Solamente en el sentido por como se divide la política Pero donde pudiera haber miles y millones de países En vez de estar encerrados en estos ciento y tantos que no más tenemos Imagínense el caos geopolítico que eso podría implicar Con muchos países siempre en guerra Muchas discusiones, demasiado trámite horrible que hay que hacer siempre Y bueno, en ese mundo donde viven estos humanos que han llegado hasta aquí Estas almas que en este lugar son inmortales Ya no pueden volver a morir Pero sin embargo sí pueden sufrir todos los dolores que un daño fatal les podría ocasionar Pero no solamente eso, sino que también Este plano está habitado por varias criaturas bien extrañas Por ejemplo, no sé si recuerdo muy bien los nombres Creo que era el tema de la bruja Que tenía estos simios No recuerdo bien si era simio o chimpancé No me acuerdo bien, pero era algo del estilo Que son una especie de gigantes que activamente buscan encontrar a humanos Y comerlos Y... Bueno, va por eso No los pueden matar, pero Ya se imaginan todo el dolor que algo como eso debe implicar Y bueno, además de eso El nombre de tres lunas va porque el lugar como tal Ha obtenido tres lunas luego de ciertos eventos que de alguna forma u otra Transportaron a sus mundos a orbitar este... El mundo de este plano Y esos tres mundos pasa y sucede que son de humanos Entonces... Básicamente lo que busca es la iniciativa Es proteger a todos los seres humanos Que existan fuera de este plano Y... Para hacer que cuando lleguen aquí Sean las mejores personas posibles Bajo sus propios ojos Y que después sean Bueno, gente de tres lunas De todo lo que va tres lunas Además de la burocracia y todo este tema de la vida después de la muerte También se trata también de corregir al ser humano De velar porque siempre vaya por el camino correcto Según lo que ellos definen correcto Y ahí es donde empiezan a empezar a jugar varias cositas Porque, por ejemplo, yo creo que cualquiera de niño Quizá ya le habrá pasado que, no sé Uno sabe que sus papás los quieren Y siempre los quieren llevar por el mejor camino Pero muchas veces te ponen limitaciones Que no te gustan O quizá a veces su... Su camino, no sé Quizá a ti no te gusta la religión Pero te la buscan imponer demasiado Quizá a ti no... No te gusta la Universidad de Chile Prefieres a Colo-Colo Y pues otras del estilo Pero... Bueno, es algo del estilo Y al no solamente ser un grupo más Eh... Al no solamente... Al no ser un grupo pequeño quiero decir Sino un grupo muy grande Muy... Muy capaz Tanto en números como en tecnología Realmente pueden hacer bastante de lo que desean Eh... Su mayor impedimento es, bueno No poder estar aquí Pero usan unas que otras vías Para poder saltarse eso Por ejemplo, no sé Cosas como drones Y... Y robots Y cosas del estilo Y pasa algo similar Por ejemplo Hay un artículo Que es bastante... Bueno... Chiquitito Eh... No recuerdo el número Perdón Pero... Eh... Básicamente trata de un cuchillo de tres lunas Que... Tú... Básicamente... Eh... Si quieres transportar un mensaje hacia ellos Tienes que usar el cuchillo Para matar a alguien Y entonces esa alma Será... La que le... Eventualmente llegue a estas tres lunas Eh... Creo que el cuchillo acelera el proceso Porque llegan más rápido los mensajes Y entonces allí Eh... Bueno, ahí les llega un mensaje Entonces sería como una forma de poder comunicarse con ellos Y luego ya al revés Bueno, controles Bueno, a mí me gusta mucho este XVI Eh... No solamente por el tema de... De su mitología Que también está muy buena Con todo aquello de que El gran dios del lugar es Un... Sujeto llamado Yalakara Que en realidad no sé si lo estoy pronunciando bien Y... Y... Y que tiene como este pacto con... Con la sociedad de tres lunas Que es como su... Como su... Entidad pastoril Por decirlo como... No... No... No le pida hacer mucho más que... Que... Que le rindan culto Y al mismo tiempo lo... Lo intenta bendecir, yeudar lo que puede Y bueno... Además de todo este tipo... De la mitología Y todo el tema de... De la guerra eterna Entre... Entre las sociedades que están ahí O lo que está bien O lo que está mal De verdad de serse también Me gusta mucho por todos Los escenarios que esto puede implicar De... Realidades... Alternativas Porque hay algo que... El Guedi tiene mucho y que... Eh... No... No te dicen explícitamente Pero uno se da cuenta Entre más va leyendo y entendiendo el Guedi Y es que... Eh... No funciona... En todos los canones O su mera existencia Ya implica demasiadas cosas Que no siempre... Eh... Pueden gustar O no pueden gustar Por ejemplo... Eh... Antes mencioné que... Todos los seres que acaban allí Que estuvieron vivos y acaban allí Son inmortales Bueno... Los seres que nacen allí Y mueren allí Ya tienen un proceso similar Pero al revés Llegan a nuestro mundo Y aquí... Ellos son inmortales Y así es como va el tema Entonces... No sé... Más... Bueno... Está al lado de que... Bueno... Quizás a alguno no le... No le gusta tanto la idea De que todo el inmortal Ya directamente se... Se pudiera relacionar a... A tres lunas O que al revés No sé... Que la... Que la muerte ya no tenga tanto significado Porque... Tu personaje se murió Pero todavía se pueden comunicar con él Y se pueden comunicar de vuelta Y no sé... Sus hijos... Pues si los matan allá Pueden venir hasta aquí Y... Y... Todo el tema Yo a veces también conflictúa mucho con... Eh... Con ciertos cánones Entonces quizás eso podría ser como la parte No tan buena Pero... Por todo lo que ofrece el Giri Realmente... No... No le quito su mérito Es bastante divertido Tienen... Tienen muchas cosas... Bien chistosas con todo esto De intentar corregir a la gente Sí... Y... Está bueno... Es muy divertido Es muy entretenido Eso era... Bastante divertido Tengo que empezar a leer más sobre... Tres lunas Tres lunas, sí Sí... Genial Sí... Sí... Lo que me gusta bastante de tres lunas Es el hecho de que... Como tipo... Como GDI Empezó de forma bien humilde Era... Era un... Un elemento como bien... Secundario Dentro... De la... De la pista central Donde estaba el resto de los GDIs Pero finalmente... Se hizo como un lugar importante Y... La gente se empezó a inspirar Para escribir sobre este... Este concepto... Bien... Divertido Sí... Sí... Definitivamente Sí... Bastante divertido Yo di muy pocos ejemplos de artículos Pero... Hay mucho más que son bien interesantes Sí... Tanto para la gente que busca algo... Algo... Eh... Que no dependa de otro artículo Como por ejemplo esta televisión Que... Eh... Tres lunas intenta corregir Todo lo que pueda los programas antiguos Para que se note una... Una versión censurada y todo bien O... Si no por ejemplo... A los que les gustan más las cosas viejitas Por ejemplo no sé... Por ejemplo el destructor... Está este relato del... Del regente azul... Que es básicamente... El despertar del destructor... Y... Como Tres lunas acaba solucionando el problema... De una manera... Bastante épica debo decir... Yo soy muy fan del destructor... Pero Tres lunas logró hacerme que me gustara mucho más... Gracias a este relato... Es bastante bueno... Se lo recomiendo... Jeje... Nice... Yo... Te voy a ser sincero... No he leído mucho de Tres lunas... Pero sé que me encantó mucho... Soy un baboso... Por el artículo... Alto ahí... Escolio criminal... El 3.922... Oh sí... Me gusta mucho ese artículo... No... No voy a decir de qué se trata... Leanlo... Si está interesado... Yo... Soy honesto... Me gusta mucho... No puedo... Me... me puede... Sí... Muy bueno... Muy bueno... Muy bueno... Y... Tengo una propuesta ahora ya antes de... Como esto es bien... Bien fugaz... Como esto es bien en el momento... Digamos... Qué es lo que nos gusta... Del GDI... Tipo... Dejemos bien en claro los puntos que nos gustan... ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí... Me parece... Una forma de... De conclusión final... Yerko... Entonces... Yerko... ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que... Hace que resalte... GDI? Bueno... Para mí... Toda la mitología... Siempre he sido muy fan de... De la mitología... Bueno... También... El caso de la geopolítica... No se ha jugado mucho con eso... Pero... Da para imaginarse... Muchas muchas cosas... Al extranjero en el que está... Eh... El tema de estar más allá de la muerte... Y... También aquello de... De intentar corregir todo por el buen camino... De repente... Puedes... Alguno... Puede ser un art tiránico para alguno... Pero... Muchas veces más... Se presta cosas... Que son bastante graciosas... Y... Entonces... Si es más que nada eso... Me gusta... Te... Te... Te permite imaginar mucho... Te permite irte muy lejos... Eh... Sin parecer un idiota... Creo que eso es lo que más me gusta... Ok... Buen... Buen... Buena reflexión... Efectivo... Nice... Yo creo que ahora el que dio la idea de las conclusiones finales... Debe pagar... Y debe ser el siguiente... ¿Vas a hablar de... De corrido los tres buenos? Sí... Yo creo que sí... Los tres buenos... Y después los tres malos... Ok... 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 Entonces... Mi gusto... Vamos a hablar... Hoy de Parawatch... ¿Por qué Parawatch? Eh... Yo soy una persona muy joven... Eh... Mi época del internet... Fue el apogeo de los creepypastas... Y creo que no hace falta hacer la relación directa entre Parawatch... Y el antiguo foro de creepypastas... Donde compartías con tus amigos... Los antiguos... Relatos que subía la gente... Bueno... Eso es algo que me gusta muchísimo... El poder escribir un... Un poco... De ese género... De ese... De ese apartado, ¿no? Que es como... La micropasta... La historia de terror... Standalone... Pero que tengan una cabida dentro del universo de SCP... Me gusta mucho... Me gusta el formato que suele tener... Y... Me gusta la idea de... De usuarios interactuando en internet... En un mundo donde lo... Lo anómalo... Está... Ahí... Está escondido... Pero está ahí... Y ellos... Sin tener una verdadera idea de lo... De lo que pasa... Interactúan con todo como si fuese... Eh... No lo sé... Como si... Fueses un pequeño... Con tu amigo... Eh... Ilusionado... Porque... Viste... Le sacaste una foto... A un bicho raro que se movía... En un bosque cerca de tu casa... ¿Entendés? Y luego vas emocionado a internet... A publicarlo... A decir... Eh... Miren lo que encontré... Ese tipo de cosas son... No sé... Me llena mucho... Me hace... Me hace sentir... Más joven de lo que ya soy... Yo soy bastante joven... Y... Y considero que... Dentro del universo de SCP... Falta mucho de eso... Así que... El potencial... De Parawatch... Para escribir... Eh... Historias de terror... Dentro de todo el universo... Es lo que... Me hace sentir... Muy feliz... Lo que me gusta tanto de Parawatch... Tiene sus cosas malas... Es cierto... Si... Tal vez... A veces está... Muy desprendido de la fundación... Como para ser un grupo de interés... Pero... Pero sabiendo hacer las conexiones correctas... Y utilizándolo como un recurso... Eh... No solo para escribir algo que te gusta... Sino para... Para alimentar otras historias... Para hacer conexiones con otros artículos... Creo que es... Un GDI excelente para eso... Para eso... Creo que es lo que... Eh... Como quedó... Creo que ese sería un... Un resumen de por qué me gusta tanto de Parawatch... Si... A mi lo personal... Me encanta también Parawatch... Por... Justamente también por el hecho de que... Quizás... Eh... Aunque no esté del todo... Desligado de la fundación... Pese que... Parte del plano original... Era que si lo tuviera... El hecho de que esté parcialmente desligado... Igual te da cierta libertad creativa... Para poder dar una mirada distinta sobre... Como... Contar una historia... O... O como contar algo que haya pasado... Que... Que haya tenido consecuencias imprevistas... Y darle ese toque de... De inmersión un poco distinto... Al que tendría un documento clínico... O un relato... Inclusive un relato también... Porque le podés dar ese tipo de giros inesperados... A la historia... Que normalmente no estarías esperando en un relato... ¿Entendés? Ni aunque fuese un relato de terror... Eso es... Claro... Y además que el... El formato de... De cómo se va relatando la cosa... Igual te da... Un poco de aire fresco... En el sentido de que son varias personas... Las que vas construyendo la historia... Varios personajes... Pero no de la forma convencional... Como se hace... En un diálogo... En una entrevista... Sino que... Son personas como... Aportando su grano de arena... Para desvelar un misterio... Tal cual como son todas las comunidades... En internet... En el antiguo reddit... En... El porchan... Los tableros... Eh... Taringa... Forocoches... Todas esas páginas... Todo... Todos esos lugares curseados del internet... Que estoy seguro que más de uno en la audiencia debe de recordar y de conocer... Y probablemente todavía frecuente... Eh... La sensación que da de... De estar... Nuevamente en esas épocas en las que uno era... Iluso... De cierta forma... Inocente... Dentro del internet... Y que... Había muchas cosas por... Por descubrir... Por conocer... Con sus cosas buenas y sus cosas malas... Es lo que me gusta tanto de Paraguay... Si... Me parece maravilloso... Tener un... Una instancia así para poder contar historias de esa forma... Si... Como... Una forma un poco más inocente de ver este... Este mundo... Exactamente... Y es genial... No lo podría haber dicho mejor... Eso... Y bueno... También está el factor nostalgia... O sea... Todos los que hemos estado en el internet desde antes... Y que hemos frecuentado este tipo de contenido... Cuando estaba en su apogeo... No... Nos da como un pequeño... Una saudade... En cierta manera... De... De recordar esos tiempos... Si... Grandes los formatos de Paraguay... Digo... Los relatos de Paraguay... Esa dicotomía de qué diablos son... Si... Si tuviera que decir algo malo... Sería... Eso... De... Como los creadores... Como que se querían alejar tanto de la SCP... Que se cerraron muchas puertas... Con eso de... En lugar de taggearlos como formato... Que de allí nomás... Le ponían relato... Creepypast... O aquello de que querían alejarse tanto de la SCP... No... Yo... Yo puedo... Malo destacar de Paraguay... Es que... Paraguay... Tiene un problema... Y es que... La mayor parte de los autores que escriben para Paraguay... Piensa que es... Conta una historia de terror como te salga... Y listo... Y muchos caen en el... En el típico... Creepypasta... Y... La mayoría son malos... Hay que ser honestos... Son... Son malos... Si... Pero... Y bueno... Es complicado... Si... Pero de eso hablaremos un poquito más... Más adelante... Me parece muy bien... Así es... Bueno... Y supongo que la trifecta... Debo... Terminarla... Y de que les voy a hablar... Bueno... Tenía pensado hablar de un heroi... Pero... Iba a ser un poco... Predecible quizás... Así que les voy a hablar del quintismo... Y bueno... Que me encanta del quintismo... Primero que... Si bien fuera del universo... O sea... Desde el punto de vista de nosotros... Es relativamente... Sencillo de definir... Que es... Cuando estás inmerso dentro del mundo de la fundación... Se vuelve un poco más complicado... Todos sabemos que el quintismo es esta... Es esta suerte como de culto... O de grupo de individuos... Que sigue ciertos temas en común... Que son muy relacionados con el número 5... O con... O con las estrellas... O con el espacio... Los cuerpos astronómicos... La ascensión divina... O la sumisión... Y también el humo... O el consumo de sustancias psicoactivas... Son cosas que uno tiende a asociar... Un poco... Si tuvieras que hacerse una imagen... Al roxicodélico tal vez... Que da ese aire como de... Extraño... Pero a la vez atrayente... Y... Y un poco diferente a lo que uno tiende a escuchar... Y luego... Nos dan cuenta de que detrás de todo esto... Hay mucho más... Hay toda una realidad... En este caso... Lo que ellos denominan el quinto mundo... Que está intentando escindir en la nuestra... A través de un... De una entrada... Memética... En lo que conocemos como la estrella cósmica... Y que en el fondo... Toda esta... Manifestación que tiene la cultura... Y el zeitgeist... De las personas... Es el hecho de que... Es esta misma entidad... Haciéndose presente... Entrando poco a poco... Utilizando la... La conciencia y la cultura... Como una vía de... Ser parte nuestra... Y de hacernos verte que... Nosotros también queremos ser parte de ella... ¿Qué es lo que me gusta del quintismo? Me gusta que sea enrevesado... Que sea... No tan fácil de seguir... Porque si bien eso puede ser... Quizás algo confuso... Para una persona que está... Como recién entrando a este tópico... Implica también de que... Uno le puede dar... Una perspectiva distinta... Sobre cómo abordar un... Un tema... En este caso... Una anomalía... Que está relacionada con esta entidad... Que está escindiendo nuestra realidad... Lo otro es que... El quintismo de por sí... Afecta la cultura... Es un... Es una suerte de agente... Que muta la cultura alrededor... No necesariamente tiene que ser... Un culto... Estilo iglesia... Estilo cienciología... Sino que por ejemplo... Un fandom puede ser quintista... Un grupo de... Un grupo de música... Puede ser quintista... Un grupo de gente que se... Que tiene su grupo de literatura... Puede ser quintista... Incluso puede haber gente que sea... Que tenga... Alguna afición... Bastante común... Como puede ser el senderismo... O puede ser... Mirar hacia el cielo... Que puede manifestar una forma de quintismo... Y... Lo otro es que... Esto al modificar la cultura... En la que pertenece... Permite mezclarse también con esta cultura... Por ejemplo... Una de las... Las ramas grandes que se ve dentro del quintismo... Es el quintismo de la costa oeste... Que fue básicamente el que comenzó toda esta idea... De... De afectar a las celebridades... A la gente con influencia... Y de como la cultura de Hollywood... Y la cultura... Eh... Pop occidental... En cierta manera... Se ve entremezclada con esta idea del quintismo... Y empieza... A alterarla de formas como... Este... Estas... Estas palabras impronunciables... El... Manifestar el humo... O... O mezclarla un poco quizá... Con... Con lo místico... Con lo... Con lo trascendental... Esta idea vaga de la trascendencia... Que se entremezcla con... Con cosas tan comunes como... Riffs de guitarra... O como programas... De... De reality show... Entonces... Habiendo tantas culturas en el mundo... Implica que... El quintismo como tal... También tiene una gran variedad de manifestaciones posibles... Quizá la... La crítica que le puedo hacer al quintismo... Es que muchas de esas manifestaciones culturales... Que... Valga la redundancia... Manifiesta a través de sus artículos... Está muy centralizada en Occidente... Especialmente en Estados Unidos... Entonces... Quizás... Eso es algo que me gustaría ver más... En el quintismo... Bueno... Una de las dos cosas que me gustaría ver más... Que tiene que ver con... Cómo alteraría... Otras culturas... Cómo sería una... Una faceta quintista... Oriental... Por ejemplo... Sería bastante divertido... Y... Y... Daría paso a... A dar una mirada totalmente diferente... A cómo es esta estrella cósmica... Y lo otro que me encanta del quintismo... Y que es algo que me gustaría ver un poco más... De formas más variadas... Es que como afecta la cultura directamente... Hay retazos de esta cultura... Generalmente en forma de... De canciones... Mayormente... Que... Que son... Como... Efectos secundarios... Como leftovers... De... De este... Efecto mimético que genera... Este culto... Entonces... Da también paso a la creatividad artística... Hay mucha gente que hace canciones... Hay gente que... Hace obras de arte... O representaciones teatrales... Y... Cómo esto se puede ver... A través de ese mismo arte... Lo haría bastante interesante... O sea... Me encantaría poder ver más canciones de estilo... You and me... Que... Que es todo... Que es... Muy reconocida... Y que se podría decir que bastante exitosa... Para hacer una canción... Que está basada en un grupo de interés... Basado en un grupo de la fundación... Entonces... Sería divertidísimo... Poder ver... Eso... De forma más manifiesta en el arte... O sea... Que hayan artículos que sean canciones realmente... O que sean... Obras de arte... Dibujos... Creo que da muchísimo juego eso... Y además... Cada persona puede tener su propia interpretación... De lo que es el quintismo para ellos... Entonces... Eso abre las puertas... A una bóveda infinita de... Creatividad... Si... Si lo hablas más y así... La verdad... Si... Suena bastante interesante... Parece ser que... Quizás se enfocaron mucho... En... En el ejemplo de... De fandom... Por así decirlo... De la costa oeste... Y quizás... Costó un poco más entender... Que ese era uno... Y en lugar de ser todo... Claro... Supuestamente siempre hay... Cinco manifestaciones... Pero... En rigor... Esas cinco manifestaciones... Pueden ser más... En el sentido de que... Siempre hay cinco... Operando al mismo tiempo... Pero cuando... Una desaparece... Otra la remplas... Entonces ahí da fuego... Para que puedan entrar... Otras culturas... Ahí en... En... Entraron este juego... Si... Si es cierto... Lo que más te comparto... Es aquello de... Quieres más... Artículos tipo... Yo and me... Este tipo de... Artículos que son básicamente... Canciones... Pero que... De paso... Te cuentan una historia... Más o menos entre líneas... Si... Eso... De hecho... El quintismo juega harto con eso... Con el tema de lo... De lo... Subliminal... En cierta manera... Si... 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 Es genial... Lo cual también... Lo hace un desafío... Y... Yo invito a la gente... Que nos oye... Que quieren entender este desafío... Vayan allá... Y... Y eso... Bueno... A mí me va a poner muy contento... Poder ver... Manifestaciones así... Compártelo... 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 Una cosa que también es... Bastante... Genial del quintismo... Eh... Me gustan mucho sus relaciones... Con otro cierto... GDI... Especialmente... Con el espíritu de Chicago... Y con Novo Negroi... Con todo esto de que... En el campo onírico... El quintismo... Es una especie de... De virus... Que corrompe las mentes... Y... En el espíritu de Chicago... Con esta... Eh... Con este rumor... Que no sabe si es real o no... De que su líder... Finalmente cayó... Porque... Eh... Cayó en el... En el tema del quintismo... Y eso fue finalmente... Lo que... Trajo todo el grupo... En la desgracia... Entonces... Tiene interacciones bastante curiosas... Y bastante... Originales... Que... Usualmente no sé... Con otros tipos de GDI... Usualmente otros tipos de GDI... No te da una interacción... Random por ahí... Pero no... Esto tiene como que... Toda una dinámica diferente... Con otros... Con otros grupos... Y es... Es bastante genial... Si... Es divertido... Lo hace... Lo hace menos predecible... Y el que lo haga menos predecible... También lo hace más interesante... Y... Y da paso también... A teorizar de tantas formas... Si... Definitivamente... Y bueno... Creo que con eso... Ya tendríamos... Los 3 GDI... Que nos gustan a cada uno... Si nadie quiere... Acotar algo más... Podríamos pasar a los que... No nos gustan ahora... Nada que eso... Bien... Vamos allá entonces... Eh... ¿Quién empieza ahora? Oni... Ah... ¿No? Si... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Oye amigo... Escucha un momento... No, no, no... Tienes que seguir el orden... No, 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 no... Ya orden... De abajo para arriba... Bueno... A ver... Eh... El GDI... Que no me gusta... Eh... La unidad de incidentes inusuales... Estoy listo para ser crucificado... Venid... Venida por mí... Ya tengo la cruz... Bien... A ver... Necesito explicarme... Denme tiempo... Antes de que me cueliden... Por favor... Público... Un segundo... A mí... Me encanta la unidad... Me fascina... Pero no puedo decir... Que me gusta... En el estado en el que está la unidad... Hoy en día... ¿Cuál es el problema con la unidad de incidentes inusuales? Eh... Tiene mucho potencial desperdiciado... La gente... Parece que se quedó con una idea... Errónea... E incorrecta... De lo que realmente es... La unidad... Y... La extendió... La extendió como chicle... Como... Como un monstruo... Que fue... Esparciéndose más y más y más... Me he tomado el tiempo de leer... Eh... Un par de informes... Un par de... Relatos... Me leí la serie de relatos de... De Green Wolf... Y debo decir... Que no me gustaron nada... Nada de nada... Eh... En especial por el estigma... Que hay... El viejo estigma... De que... La unidad de incidentes inusuales... Es una... Una organización inútil... De... El asmerreír... De la fundación SCP... Creo que quedó un poco... Con ese estigma... Y... Y... Exceptuando un par de artículos... Que me parecieron relativamente normalitos... Debo decir que... La gran mayoría... Se tiró para ese lado... Como... Como el jester... Como el... El payaso... De los grupos de interés... Y no estoy de acuerdo con eso... No veo... En qué cabeza... Cabe... Que... La organización... De... De uno de los gobiernos más grandes... Más... Potentes del mundo... Eh... Su... Su departamento... De anomalías... Sea... Así de inútiles... No... No me termino de... De cuadrar... Porque... Vamos de... Vamos de piezas... De incidentes inusuales... Es un departamento... Oculto... Del FBI... Del FBI... El FBI... El Federal Bureau of Obsidian Investigation... Es de Estados Unidos... Si... Es la policía federal... De Estados Unidos... Y... Yo no... No entiendo... Al principio... Yo sí sé que era... Una especie de... De chiste... Tal vez... La cuestión esta... De la Guerra Fría... De los... De los americanos... Contra los rusos... Que los americanos... Debían tener una... Unidad... Para... Para... Para adelantarse... Para poner un pie... Por delante de los... De los... De los rusos... De que... Ellos no pueden tener anomalías antes que nosotros... Ellos no pueden contener mejor las anomalías... Bla bla bla... Pero... Pero ese... Ese pensamiento... Un tanto... Retrógrado para mí... Parece que quedó en el tiempo y... Y... Me molesta... Me molesta porque hay mucho potencial... Hay mucho potencial fuera de la burocracia... Mucho potencial fuera del meme... Porque son un grupo de interés... Que seguramente puede explotarse de muchas formas... Hablemos de operativos... Hablemos de... De... De operativos nocturnos... Por ejemplo... Que serían una gran pieza... Para el tema de interacción entre personajes... Para el desarrollo burocrático... En... En relatos... Para desarrollar... Eh... Un montón de situaciones... Que pueden valer mucho la pena... Es... El... Puto FBI... Trabajando con anomalías... No... Me parece... Una idea fantástica... Tal vez porque yo soy un... Un wannabe... De esto... Porque... Yo me quiero dedicar a trabajar de esto... Pero... Pero conociendo... El mundo... Este... Del tema de organización burocrática... Dentro de las fuerzas... De... De... De todas esas cosas... Siento que... Hay mucho ahí... Que está desperdiciado... Y por eso no puedo decir que... Que está entre mis grupos de interés preferidos... Pese a que... Ame el concepto... Y ame la idea... Si... Se entiende... Completamente... Hubo demasiado tiempo que estuvo todo ese meme rondando... Que... Igual por... Ser un poco más justo... Se entiende... Porque... En parte del principio... Bueno... La gente solamente pensaba en la fundación... Y... Incluso... Luego de los primeros que deis... La UDI no estaba ahí... Y... Una de las ideas más fuertes... De la... De la fundación... Como organización como tal... Era... Que si el mundo no tenía... A gente tan capacitada y tan genial... Como ellos... Era porque ellos ya los tenían a todos... Entonces... Creo que de ahí... Quizás pudo haber nacido ese meme... De que eran tan... Un buen chino tan pesca... Así que... Así que... Sí... Está en parte de lo que mencioné... De que es una idea un tanto... Retrógrada de lo que podría llegar a ser... Porque... El universo de la fundación se expandió tanto... Que pensar de esa forma... Se... Se limita a un canon... Por ejemplo... A una serie de artículos... No sé... Creo que... Esa es mi idea... Sí... Y lo otro es que hay que pensar... O sea... Son una agrupación que es parte del... Del FBI... Es decir... Es una organización que... Recibe unos fondos... Infinitos prácticamente... O sea... Por supuesto que iban a tener algo... Tan importante como puede ser... Investigar cosas inusuales... Más allá de la realidad... De... De la mejor forma... O sea... No van a ser simplemente un grupo... De gente abandonada y... Haciendo lo que puede y... Sí... Se los pinto así muchas veces... Pero... Cabe resaltar que... Mucha de la gente que trabaja en el FBI... Con operativo y esas cosas... Son gente que lleva... Años en la armada... En las milicias... Médicos con mucha experiencia... Militares... Eh... Jefes aeronáuticos... Eh... Instructores de vuelo... Gente que tiene muchos años capacitada... Yo no entiendo como los pueden... Eh... Caracterizar de esa forma... La mayoría son gente grande... Gente adulta que sabe con lo que trabaja... Así es... O sea... Yo comparto el hecho de que... Tal vez... Una entidad que no esté tan... Eh... Metida dentro del velo... Como puede ser el FBI... A diferencia de otros grupos mayores... Como la coalición o la fundación... Quizás no puede tener... Tantas... Tantas... Las minucias... Con lo que uno se prepara... Para lidiar con... Con anomalías... Pero... Efectivamente... O sea... Son un grupo de gente... Super profesional... Y que... Obviamente también están recabando... Muchísima información... De que es lo que hay detrás... Es decir... Tienen todo un operativo... Entre Sportlands... Eh... Conocen bastante ya... Del mundo anómalo... De las culturas artísticas... Eh... Entonces... Ya... Ya tienen una probada... Bastante grande... Sobre que hay... Más allá... Por lo que... Deberían también... Responder en consecuencia... A mi me encantaría... Que los que... La imagen que tuvieran... De la unidad de incidentes inusuales... Fuese más... Eh... Gente que... La tiene más difícil... Quizá... Para lidiar con ciertas cosas... Pero que se las ingenian... De una forma u otra... Gracias a su preparación... Para poder hacer el trabajo bien... Sí... Como ese... Contricante inesperado... Que... Que... Muchas veces no tienen en cuenta... Pero que... De un momento para el otro... Dicen... Ah... Guau... Mirá... La unidad de incidentes inusuales... También está investigando tal caso... Eh... Y por qué será... Cómo tiene esta información... Y ahí es donde te das cuenta... Que detrás de esa... De esa gente que falló muchas veces... Hay muchos intentos... Mucha recolección de datos... Mucho estudio... Tengan en cuenta que... El FBI... Debe ser de las organizaciones burocráticas más grandes del mundo... Junto con el Mossad... Con otros... Con los gobiernos de las naciones... Es decir... Los tipos saben sobre... Saben sobre recabar información... Saben sobre investigación... Y saben sobre... Aplicar... Eh... Proyectos y métodos... Para resolver problemas... Y si no... Fíjense el historial del FBI lidiando con personas normales... Y van a ver cómo se la pueden arreglar con cosas que parecen imposibles... Creo que lo mismo se podría transpolar fácilmente al tratado con las anomalías... Sí... Aparte... Lo otro es que... El... El FBI... Y... Bueno... Las unidades inusuales... En este caso... Tienen también el tema de que... Aunque no tengan... Una gran cantidad de personas... Eso igual les podría dar una ayuda... Es decir... Ellos mismos podrían estar intentando crear una imagen de que a lo mejor no son tan efectivos... Como quieren ser... Pero que en el fondo sí lo sean... Porque... Claro... Es decir... Tener una tapadera... De no mostrarse demasiado eficientes... Les permite también mantener sus filas... Ya que... Si hay personas demasiado talentosas y muy expuestas dentro de esa misma unidad... Es probable que también sean atraídas hacia divisiones más grandes de la fundación o la coalición... Respectivamente... Y es lógico que el FBI va a querer preservar sus talentos... Por lo tanto... También podría ser interesante... Eh... Ver que... Ellos mismos están intentando no ser tan... Públicos, entre comillas... Sobre la efectividad de sus operaciones... Bueno... Lo cual teniendo en cuenta el historial de trabajos de la FBI no sería para nada... Eh... Ilógico... De hecho es el modo operando y principal... De la misma organización, ¿no? Hablamos de la vida real... Hablamos de la organización real de esta... De este grupo... Así que... Es total y absolutamente plausible... Yeah... Maravilloso... Sí... Creo que ahora... Deberíamos ir con... El siguiente... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú o yo? Tú... Yo... Sí... Yo creo que mucha gente me va a colgar... Y otra gente me va a aplaudir... Porque no hay término medio en esto... Pero... Tengo que hablar de... La querida... Soluciones de Wilson... Para... Fábulas silvestres... No me confundan... No se confundan... A mí me encanta la idea del GDI... Me gusta mucho eso de... Poder explorar la biota anómala... La fauna anómala... Y... Y cómo esto afecta al ecosistema... Que... Que realmente también es parte de todo esto... El ecosistema no es... Normal o anormal... Sino que es un elemento... Que engloba ambas partes del velo... Dentro y fuera... Por lo que es importante también... Observar... Cómo es que... Los animales y... Y las plantas y los insectos... Y... Y bueno... Toda la... La biodiversidad... Eh... Antes del velo y después del velo... Y transforman entre sí... Y cómo poder estudiarlas... Y cómo poder... Mant... Eh... Recuardar... Una de la otra... Entonces es una idea que es súper atractiva... Sobre todo desde el punto de vista... Biológico... Sin embargo... Eh... Gran parte de lo que... Se habla de Wilson en general... Son mucho... Hablar de entidades en particular... Muchísimos proyectos individuales sobre... Sobre peligro de especies... O sobre perfiles de criaturas... Entonces eso hace que... Si bien eso no es obviamente... Toda la vanguardia de lo que tiene que ofrecer... Eh... Wilson... Si se hace... Un poco limitante... Y un poco... Repetitivo y predecible... Es decir... Si hay muchos artículos de Wilson... Que juegan un poco con el factor... Holson... O con el factor... Eh... Plot Twist... Pero... Sé lo que se puede hacer más todavía... Es decir... Es un agrupo que se acerca de la conservación de las especies anómalas... El trabajo de zoología... Es mucho más que eso... Es decir... También... Puede ser... Puede explorarse un poco de paleontología anómala... Puede explorarse un poco de arqueología anómala... Puede, por ejemplo... Explorar mucho de lo que es la vida en el océano... Es decir... En la vida real... Nosotros no tenemos idea de qué diablos hay... Cinco milímetros a la profundidad del océano... Y mucho menos vamos a saber qué anómalo hay... Allá abajo... Y... 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 Un aso bursal como Wilson... Podría ser... Perfecta para eso... Además... La idea... De... De fomentar esta... Es una suerte como de... Ecología y animalismo anómalo... También te deja un precedente... De que tienes que conciliar eso con la ecología... Y el animalismo estándar... Entonces tienes ahí un choque... Un choque de ética... Entre dos conceptos que... Si bien son similares... En su... En sus procesos... Son diferentes en sus resultados... Y hay otra cosa que se podría explorar con eso... Entonces yo considero que... Wilson es un Jedi que tiene un potencial enorme... Para poder explorar muchos aspectos... No solamente de la zoología misma... Sino también de la ética... Por ejemplo... Hay muchas especies anómalas que podrían ser... Provechosas para una cosa u otra... Como eso afectaría el equilibrio de la biodiversidad... Entonces... Wilson no solamente podría ser simplemente una suerte como de... De refugio para... Para animalitos bonitos que quisiéramos cuidar... Y darles todo el cariño que se merecen... Sino que también puede ser... Una fuente de investigación... De hecho... Es divertido por ejemplo el enfoque que ayer colegio Wilson en la I-57... Que es un poco más eso... Un poco más de colaborar... Con... Con la fundación para... Conocer algunas cosas... Y eso es algo que también me gustaría ver muchísimo... Que... Ver como que otro potencial puede tener esta organización... Y que... En el fondo... Creo que convendría más... Que Wilson fuese una organización un poco más grande... Que Wilson sea así como su presidente... O su CEO si se quiere... Pero que tenga muchísimos lugares más donde estar... Entonces eso también le daría un alcance más grande... Para poder descubrir más cosas... Poder investigar, generar conocimiento... Y también generar conciencia... Que es como el otro objetivo que tiene... Entonces hay harto... Con lo que jugar ahí... Entonces chicos por favor... No más perfiles de criaturas... No más... No más postres de adopción... Se pueden hacer muchísimas cosas más... Les he dado varias ideas... No sé qué piensan ustedes... Posiblemente estén... Muchos de acuerdo contigo... Especialmente en el... En el ambiente de los escritores... He escuchado muchas veces... Eh... Temas de quejas con... Con Wilson y como el formato suele... Revolverse sobre lo mismo... Criatura Wilson... Y a veces se queda estallido... Si no... Un plot twist al final... Y... Sí, la verdad es que ha pasado mucho... Wilson tuvo un periodo como de... Como de pum... Se puede decir... Eh... No mucho después de que saliera... Eh... Como que a todo el mundo nos gustó... Y... Bueno... Por lo mismo todo el mundo quisimos escribir de ellos... Y bueno... Entonces quedaron muchas cosas... Muy rápido... Muy igual... Entonces se podría decir que algunos se... Se aburrieron rápido del... Del esquema estándar de Wilson... Por decirlo de algún modo... Entonces... El factor nobel se perdió... Claro... Y entonces nos quedamos con algo que... Que sabe mucho a lo mismo... Muy serio... Entonces sí... También estoy de acuerdo contigo... Heimdall... Que... Que sí... Que falta... Variar un poco más... Explorar... Cosas más nuevas... Volverse un poco más loco con Wilson... Que igual... También como tú mismo dijiste... Eh... Quizás a veces se puede ver un poco frenado... Por como es el propio Wilson... Con todo esto de que solamente... Está en Oregon... En Estados Unidos... Y que solamente puede hacer cosas... Si la fundación le dice... Sí... Ok... Y... Por ejemplo... No puede tratar ni con Keters... Ni con Euclid... Muy peligrosamente... Con seguro... Y Euclid... Que sean... Como facilito... Entonces... Sí... También es parte el propio... El propio enfoque... Como que humilde... Entre comillas de Wilson... También le... Le impide volverse muy loco... Pero bueno... Estamos en la fundación... Aquí no hay Karon... Fuck it... Se puede... Se puede ir más lejos... Viva la anarquía... Yes... Yo no tengo mucho que decir... Sobre Wilson... Más que nada... Porque no tengo experiencia... Con el grupo de interés... Eh... Lo que sí debo coincidir... Es que... He visto mucho de lo mismo... Tanto acá... Como en otras ramas... Y... La verdad que... Que sí... A veces variar... Un tanto suele ser muy útil... Para evitar el art task... Un tema... Y Wilson lamentablemente... Cayó en los recursivos... Muy rápido... No por malintencionado... Pero... Sí porque tal vez... No se supo medir la vara... Con la... Con la velocidad que hacían las cosas... Y bueno... Pasó lo que pasó... No está mal... Pero... Hay que saber... Poner un punto y... Y empezar a innovar un poco en el tema... Sí... Sí... De hecho... Un ejemplo de... De un grupo de interés que le dio... Que le trató de dar la vuelta a este asunto... Fue Ambrose... Con sus formatos de... De reviews... Y... Agarraba el concepto de... Bueno... Simplemente era un restaurante... Pero no se enfocaba tanto en el restaurante... O las... O las cosas que se hacían ahí... Sino que se enfocaba más en las experiencias... Y... Tal vez eso... Tal vez es otra cosa que le puede hacer... Falta... A grupos como Wilson... Claro sí... Que por... Para explicarle un poco más... Ambrose... Tenía estos formatos... Que eran como el menú... Y que en el menú ya... Tú ponía ahí... Platillos raros... Tus referencias chistosas... Etcétera... Y abajo tenía como una sección de comentarios... De comentarios... Perdón... Que eran como estas opiniones... Que por ejemplo... No sé... Ves en las aplicaciones de Android... Y cosas por el estilo... Dan sus estrellitas... Y te dicen... Oh sí... Qué bonito... O te cuentan cuestiones de la abuela... O cuestiones de la abuela... Y bueno... Después llegó... Hubo mucho artaco con ese formato... Siempre lo mismo... Y después llegó este otro formato... Que contaba James... Que creo que era la... La casa de Waldo... Algo así... O no... No recuerdo quién conocía más... Pero era básicamente... Como que un formato... Que te ponía en la perspectiva... De una página de crítica... Especializada de comida... Y entonces... En lugar de enfocarse tanto... En cómo se llama el menú... Y de qué está compuesto el menú... Se enfoca mucho más... En hablarte sobre la experiencia... Que se vive dentro del restaurante... Entonces... Sí... Eso es un ejemplo de... Como decía Heimdall... De darle una... Una vueltita más... Que le pueda añadir mucho más sabor al... Al plato... O sea... Es que me gustaría ver... Wilson... Co-creando... Una suerte como de parque acuático... Bah... Eso sería genial... Y que cuando... Y sería genial... Y que en el parque acuático... Hayan como estas especies anómalas... Interactuando con especies anormales... Y dándole una probada a la gente... Sobre cómo es este mundo... También... Que sea como un plan... Para que... Ciertos aspectos del mundo anómalo... No sean vistos con terror... O con... Resquemor... Por parte de la población... Y que puedan en cierta manera... Estar preparados... Eh... Para poder aceptar... Ciertas cosas raras... No... Yo creo que sería genial... Un formato... Suena muy bien... Me robo la idea... Todos los que escucharon en esto... Olvídenla... Ahora es mía... Me la robo... Escríbala rápido... Directual hay 57... Speed... Speedrun de idea... Speedrun... Así... Así... Aquí... Aquí... El Nijo dice que... El formato del que estaba hablando... Hebre de la idea... Es Ambrose Viena... Viena... Sí... Ese es... Ese es... Learlo... Es bien divertido... Eh... Bueno... Sí... Es muy divertido... Y te das cuenta de que... Es simplemente una ida a un restaurante... Pero... No se enfoca tanto en eso... Sino que... Más en... En las consecuencias... Légalo... Les va a gustar... Yes... Ahí les dejamos el link en la descripción... Seguro... Yo... Yo me voy a encargar de poner... Muy bien... Ah... Eso es... Ahora le toca jerks... Oh sí... Y bueno... Aquí... He descubierto... La rueda... Debo decírselo... He descubierto que los heraldos... Es un malguide... No sé... Es difícil... Es difícil de creerlo... La verdad... A mí también me costó mucho... Oye... Que di malo... No... Ya no puedo... De verdad... Es muy malo... Por favor... Eh... Bueno... Ahora sí... Hablaré más en serio... Eh... Los heraldos es una especie de... Es uno de los últimos que ha salido... Eh... Eh... Toma un concepto muy... Que... Originalmente era algo muy pequeño... De halagada... Como tal... Y... Y nada explorado... Era como... Como un detalle... Sin demasiada importancia... Y... Básicamente... Eh... Lo toma y empieza a construir un montón de... De cosas a su alrededor... Eh... En general... Eh... Los heraldos son un grupo de interés... Que está compuesto por... Eh... Seres de todo el multiverso... Y el multiespacio... Y el multiuniverso... Etcétera... Eh... Que reúnen información... Hace el periodismo... Eh... Del mundo anómalo... Y... Intentan preservar la información... Dentro de... De un... Como de un... Como de un espacio... Eh... Que conecta con todas las dimensiones... Y al mismo tiempo intentan diseminar la información... Todo lo que puedan... Y además... Con el tiempo... Entre más trabajan en esto... Eh... Se convierten en... En... Pajarracos... Gigantes... Y... Bueno... Así quizás no podría sonar tan mal... Yo personalmente soy muy fan del tema del... Del periodismo anómalo... Hay un grupo de interés japonés... Que es bastante... Eh... Interesante... Y se enfoca completamente en ese tema... Y... Pero bueno... Lo malo empieza cuando... Tú conoces a otros GDIs... Que ya hay de antes... Por ejemplo... Este ya es bien famoso... Yo creo que a la mayoría de los que ya... Han estado un poco en este mundo... Se imaginarán de cual algo... Y es la mano de la serpiente... ¿Qué es la mano de la serpiente? La mano de la serpiente es un grupo de interés... Eh... Que se... Que en parte... Se dedica... A la recolección de información... Para almacenarla en la biblioteca de los errantes... Y que la biblioteca de los errantes... Es un espacio que está entre las dimensiones... Y que las conecta a todas... Eh... No está en ninguna de ellas... Está en su propia dimensión especial... Pero que logra conectar con todas... Entonces recibe información de... Todo el multiverso... De todo... El... Multispacio... Etcétera... Entonces... Bueno... Ya hay varias cosas que los heraldos... Directamente están copiando... Eh... No se puede decir que es algo inocente... O que no se sabía... Porque literalmente... Es uno de los grupos de interés más grandes... Y esto no es... Son cosas que salgan... Que nazcan de un día para otro... No... Mucha gente les dijo esto... Y aún así quisieron seguir haciéndolo... Y bueno... Está eso... Bueno... Aquí está el tema del periodismo... Que bueno... Eso ya... Eso es como les conté... Eh... Ya se ha explorado en otro grupo de interés... Como el japonés... Pero ahí ya no se culpa tanto... Porque bueno... Eh... Todos estos grupos de los que nosotros hemos estado hablando... Se han hecho en... En Estados Unidos... Y allí no... Y allí no es tan fuerte el tema de... De las traducciones... Como es en la rama internacional... Porque aquí nosotros vemos todas las cosas de Estados Unidos... Pero también vemos cosas japonesas... Vemos cosas chinas... Cosas de aquí mismo... Etcétera... Y bueno... Ya no... Entonces ahí ya quizás se puede entender un poco más... Yo ya... Yo no le acusaría de nada ahí... Y... También está este otro tema de los pajarracos... Que ya... Un poquito realmente... No... Eso realmente no tiene tanta importancia... Pero... Además del tema de la... De la mano de la serpiente... Lo que también molesta un poco... Eh... Al menos a mí personalmente... Es el tema del... De retconiar contenido... Que es básicamente... Eh... Siempre decir que una cosa fue de una manera... Y después decir que fue de otra... Y entre medio poner un parche... Que suele ser bastante amargo... Eh... A los que le suelen gustar los videojuegos... Tipo no sé... Mundo Abierto... Y que ya tengan varias... Eh... Entradas en sus sagas... Quizás ya son un poco más familiares con este concepto... Y en este caso sucede con... Eh... Con los Zeraldos... Y con varios artículos... Que tienen relación con Alagada... Que... Esto... Como les mencionaba... Los Zeraldos no eran algo... Tan importante... Que a veces... A veces nada... A veces una simple mención... Y... Luego viene este... Y de ahí... Y lo cambia por completo... Y... De repente ese artículo... Que solamente tiene relación con Alagada... Ahora también tiene relación con los Zeraldos... Entonces... Se les contó... Eh... Como para... Volverse oficial... Porque para volverse oficial... Necesita que tu artículo tenga... Perdón... Que tu grupo... Tenga... Eh... Varios artículos de varios autores... Y bueno... En muchos casos... Eh... Pasó esto... Que eran artículos ya viejos... Ya establecidos... Que tenían muchos likes... Eh... Muchos positivos... Perdón... Y... Y bueno... Entonces también eso se siente como un poquito de trampa... Porque... Porque bueno... Ya está el trabajo hecho... Y nunca se tuvo la intención... De que fuera para esto jamás... Entonces también está ese aspecto... Que es como un poco más moral... Se podría decir... Junto con el tema del plagio... Que también molesta... Pero no solamente va por ahí... Sino también por el tema de que... De que esto ya se ha visto... Literalmente... Esto ya se ha visto... Entonces... Sí... No... Aparte de eso... También está el tema de la estética... Que usualmente era muy buena... De hecho originalmente... Me acuerdo que su logo... Eran... Directamente tres vectores... Con diferentes definiciones... Y... Todo puesto encima... Entonces había una parte que estaba super HD... Había otra parte que se le veían... Todos los píxeles... Y otra parte que... Tenía como no sé... Como que pedazos de otra cosa... Que como borraron mal... Entonces se veían como... Unas partículas... Se podría decir que en verdad... Nunca se planeó que estuvieran ahí... Entonces sí... Desde el... Ahora... Ahora ya cambió un poco... Ahora le dieron una manita de gato... Para que no se viera tan mal el hub... Pero... Pero sí... En general se siente como algo... Muy descuidado... Algo que no se pensó muy bien... Y algo que se intentó introducir demasiado a la fuerza... Entonces no... No acabó de gustar... Y la verdad es que también es un poco... Ahora viéndolo... Todo listo... Cuesta también entender... Por qué los autores... De los viejos artículos... Aceptaron a... Hacer todo esto... Quizá uno lo entendería más... Si fuera alguien... No sé... Que está acostumbrado a hacer grupos de interés... O que ha hecho mucho... O ha trabajado mucho en ello... Pero no era un osorio nuevo... Entonces... Es como muy extraño... Sin experiencia... Es muy raro... Entonces... Sí... No... No me gusta lo eraldo... No me gusta... He leído algunos artículos de ello... Y... Ni allí... Porque sí... También intenté darles una oportunidad... Quizá... Eran feos... Pero por dentro... Estaban bien... Pero no... La verdad es que no... Si tuviera que decir algo positivo... Sin embargo... Es que... En el tiempo que estuve leyendo cosas de ello... Encontré un artículo... Que... No estaba tan mal... Eh... Hablaba básicamente... Sobre que... La biblioteca... No era suficiente... Y era como que... Una columna periodística... Como una... Eh... ¿Cómo se llama esto? Creo que se llamaba... Editorial... Si recuerdo bien... Eh... Donde básicamente... El... El editor daba su opinión... Sobre un tema... Eh... No recuerdo bien si era el término correcto... Disculpe en Messi no... Eh... Y bueno... Básicamente... Exponía así... Varios puntos de por qué la... La biblioteca no era suficiente... Eh... Como les mencioné... El único punto distinto... Que tienen los seraldos... Es que ellos no solamente... Se concentran en guardar la información... Sino que en diseminarla... Entonces parte de la crítica es... ¿Para qué es? ¿Me sirve tener tanta información almacenada? Si al final nadie la va a ver... Porque la biblioteca es gigante... Es infinita... Y hay muchos libros que se pierden... Porque simplemente están muy lejos... O no se sabe que existen allí... Entonces se encargan... Entonces estos tipos... Aparte de guardar información... Se encargan de que más gente pueda acceder a ella... Y muchas veces puede ser información... Que realmente podría salvar vidas... No solamente a una pequeña aldea... O pueblo... O país... Sino que incluso a un universo completo... La respuesta a muchos problemas... Que podrían mejorar toda la vida de la gente... O del mundo... O del universo en general... Podrían estar en un par de páginas... Y nunca podríamos saberlo... Porque la biblioteca lo... Simplemente no ayuda a encontrarlo... Entonces... Bien... Pero ese lado empieza a... Como que el concepto... Se te empieza a hacer quizás... No tan malo... También... Y... Bueno... Y básicamente de eso va el artículo... De por qué... Por qué se necesita su existencia... Y... Sí... Yo creo que algunos ya se... Empezarán a dar cuenta también... De por qué no es perfecto... Eh... Hay dos razones claves... Eh... Una de ellas es que... Bueno... Es muy... Te pide que sepan muchas cosas de antes... Que es como todo el tema de la mano de la serpiente... De los decoderrantes... Cómo funciona... Porque si ves la mano de la serpiente... De los decoderrantes... Son temas que están bastante relacionados entre sí... Eh... No son uno... Sino que son dos cosas distintas... Entonces... Cada una tiene su propio mundo y... Etcétera, etcétera, etcétera... Y... El otro tema es que... Bueno... Lo más obvio... Que es como una... Es un artículo... Excusa de por qué existe nuestro grupo de interés... Entonces sí... También... Aunque el artículo... No sea tan malo... Y quizás... Hay un par de excusas que no son tan malas... No termina de ser eso... Un par de excusas... Entonces... Sí... En general... Yedi no... No se sienta bien... Metió muy de la fuerza... Muchas cosas que ya se vieron... Y... Muchas excusas en vez de buscar... Inspirar al resto... Entonces sí... Aunque ustedes no lo crean... Los Heraldos... El grupo que quizás jamás escucharon... No es bueno... ¿Qué es lo que se llama? Sí... Cosa que es bastante triste porque... El personaje... Icky Selveleidoso... Que creado por Metaphysician... Para... El... El relato de la corte de la gada... Encontré yo que es un personaje... Sumamente interesante... Eh... No solamente por el hecho de que... Es un erudito que está viajando... Y encontrándose con cosas extrañas... Sino también porque es alguien que es capaz de encontrar... Las... Las pequeñas intrincancias en... Ahí donde va... Es capaz de... Hacer... Hacer... Notas de... De cómo es la historia... Que se rodea... Entonces... Que... Que ese... Que ese... Esos elementos que caracterizaban a ese personaje... No hayan sido del todo extrapolados... A... Al concepto de que estos Heraldos existen... Es un poco desaprovechado... Y claro... Y también se da toda esta situación que mencionas... De que... El grupo como tal... Se siente muy forzado en la existencia... ¿Cómo me gustaría ver a mí... Puestos a estos Heraldos... Dentro del... 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 Del lore? Yo los imagino más como... Por ejemplo... Eso... Eso que decías de que... Difumina mucho la información... Que es parte de su... De su origen... Y que... Y que tienen este conflicto con la biblioteca de los... Concerrantes... Debido a que ellos simplemente almacenan... Puede dar juego a la idea de... Que tan delicado es manejar información... Y dársela a otras personas... Porque... Dar... Eh... Bueno... Creo que pueden tener una... Una cosa muy noble... Sobre... Información... Que pueda ser útil... Pero... Esta información a veces puede caer en malas manos... O puede ser utilizada de formas que no son las previstas... A lo mejor no necesariamente de malas maneras... Pero... De formas que uno no espera... Y puede generar estas consecuencias imprevistas... Y... ¿Cómo se maneja la información en un mundo anómalo? Puede ser bastante más interesante que el hecho de recabarla... Lo otro es que... Toda esta idea del multiverso... Se... Se siente demasiado gastada cuando ya es utilizada tantas veces... Es decir... La biblioteca de los errantes es el nexo de los multiversos... Existen multiversos de los que se extrae energía para las anclas de realidad... Existe... Eh... Está el calidoscopio de Herman Fuller... Que también navega por el multiverso buscando cosas extrañas... Entonces... ¿Qué es lo que realmente es el multiverso... Más allá de ser un lugar donde... De las infinitas posibilidades? Si las posibilidades realmente fuesen infinitas... Entonces... Cualquier cosa podría ser cierta... Y no tenía mucho sentido que... Que el universo de la fundación tuviera un orden como tal... Entonces... ¿Qué tal si eso no fuese así? Si el multiverso realmente no fuese tan multi... Y tuviese ciertas limitantes... Si... Cómo estos universos se generan y se relacionan unos con otros... Tuviese una relación más profunda... Eso podría ser quizá un elemento interesante de descubrir... Y que estos heraldos están intentando determinar... Cuál es la verdadera naturaleza de este multiverso... Y que... Y por qué es tan importante que esta información se sepa... Y por qué es tan importante que esta información no se sepa... Por parte de la mano... O sea... Ellos podrían tener una interacción ahí... No necesariamente antagónica... Pero sí... Contraceptiva en cierta manera... Claro, claro... Da para abar... Todo el juego el tipo de la información... Por ejemplo... Lo primero que a uno se le podría ocurrir en la mente sería... No sé... Eh... Es como es esta cosa... Bastante pequeñita... Entonces sí... Sería mucho más interesante que... Quizás fuera así... Que en lugar de tanto pajarraco... Que tanto... Eh... Al más... Al más el nexo de... De multiversos... El que diste mucho más centrado en el... El valor de la información y las consecuencias que puede tener... Diseminarla o no... Claro... Y también jugar un poco con el tema de que si la información... Que es realmente la información... Eh... Es un estado distinto junto con la materia y la energía... O eso es un elemento completamente diferente... Porque el... Con todo el... El estudio de la memética y la antimemética... Se da a entender en cierta manera de que la información... Es una suerte de... Eh... En la forma fundamental del... Del universo... Junto con la energía y la materia... Entonces... ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la información? ¿Cómo se crea esta información? ¿Cómo afecta realmente el universo? Puede ser también un tópico interesante de descubrir... Y que estos heraldos estén intentando revelar cuál es la verdadera naturaleza de esta información... Es decir... También permite interactuar con otros grupos... Que consideren que la información es... Diferentes cosas... Por ejemplo... Para los maxwellistas... La información es simplemente una manifestación de... Del dios roto... De Juan... Entonces... ¿Qué implicancias tiene esas? Y que tan importante es que esa información sea difundida... O que no sea difundida... Claro... De hecho lo que decís... También podría tener bastantes implicaciones... Con todo el tema de los... De los Akiva... Que es esta... Unidad de medidas... Si es que recuerdo bien... O el nombre del campo... No recuerdo bien... Pero básicamente va... De que... De todos los seres conscientes... Pueden creer en cosas... Y entre más se cree en esa cosa... Más tal concepto es real... Entonces... Definir sobre lo que podría ser realmente la información... Podría quizás estar bastante relacionado a eso... Y darle un poquito más de sentido a los Akiva... Que ahí se siente como... Como un campo de la ciencia un poco abandonado... Sí... Es como el concepto de Tulpa... En... De las religiones... Indúes... Que es este concepto de que cuando... Colectivamente se cree en algo... Ese algo empieza a tomar fuerza... O sea... Empieza a tomar fuerza... Y a partir de esa información... Y de la nueva información que se va creando... Derivada de la original... Eh... Se... 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 De... Portal... Para que esta información pueda manifestarse a sí misma... En forma... Material... Claro... La mentira se hace real... En el fondo es eso... Así que... Si... Salgas pegas con los heraldos... Si... Toda la gente que quiera hacer jugoso logro... Dorado y... Morado... Y hay un par de ideas... Para poder hacerlo de una forma que sea interesante... Si... Básicamente... Ignoren tres cuartos del Ikedín... Y todo saldrá bien... Es una buena estrategia Yes Y bueno, siguiendo un poco Con esto El otro tema de lo que queríamos hablar También era el potencial de escritura Que están en estos grupos que ahora mencionamos Ya hemos en parte dicho Algo de algunos, entonces no sé si Quisieran hablar Más sobre el potencial de algunos Que quizás no hayan hablado tanto O si quisieran pasar al otro tema No, yo creo que se mezcló mucho Con lo que habíamos dicho al principio Entre cada Grupo de interés Así que yo por mi parte Al menos entre Parawatch y Y la unidad De incidentes inusuales, creo que no es necesario Se ir profundizando en el potencial de escritura ¿Y su genio? Bueno, yo creo que también he mencionado bastantes ejemplos De cómo podríamos subvertir Ciertas cosas Así que Me parece bien Lo que sí me gustaría añadir Así muy brevemente Es que me encantaría poder ver más Folclore En los artículos No lo digo necesariamente Folclore en el sentido de Mitos, leyendas Sino el hecho de De poder explorar un poco más Otras visiones De cómo se hace las cosas Porque también porque Nosotros acá En Latinoamérica Tenemos un montón de culturas Y estoy seguro de que Tenemos unas visiones totalmente diferentes De cómo serían las cosas A cómo estarían en Estados Unidos O cómo estarían en Europa Occidental Que es de donde viene la gran mayoría De gente que escribe en la fundación Creo que sería una manera bastante buena De empezar el siguiente tema Que queríamos hablar Que era de las cosas Que quisiéramos ver más Y menos Pero en general Ya sea en cualquier aspecto De la wiki De la escritura Del arte De lo que sea Ok Esta vez vas a empezar vos Jacob ¿Qué? No Sí, sí No, no, no Heimdall ya empezó ya Habló de más Así que le toca a él Heimdall Heimdall está de acuerdo conmigo ¿No, Heimdall? Sí, empieza ayer Listo, muchas gracias Qué avi Mientras más hablen Más posibilidades tengan De que un alma se equivoque Y te deposite un centavo Bueno ya Entonces A ver Vamos a iniciar con este tema Que por supuesto Preparé tanto como el anterior Cosas que quisiéramos ver más O quisiéramos ver menos Pero en mi caso Se me hace más fácil hablar de lo primero Cosas que quisiera ver menos Porque Bueno, últimamente existen estas tendencias Que Más que nada En la rama anglosajona Pero que también están permeando Bastante aquí No más que quizás aquí No las vemos tanto Porque no se escribe tanto como ayer Y el tema de relacionar mucho A la SCP Con marcas O con cosas de la cultura pop La verdad es que Yo no suelo ser muy Nunca he sido demasiado fan De esta temática Aunque sí recuerdo que En los inicios Me hacía mucha ilusión la idea Porque en su tiempo Existía todo esto Del proyecto crossover Que era literalmente esto Mezclar la SCP Con cosas de la cultura popular Y la verdad es que Leyendo mucho de ahí Me desilusioné bastante Yo pensaba que era una gran idea Pero simplemente leyendo Los artículos de allí Me di cuenta de que No La mayoría de las veces Y con mayoría Quiero decir El 95% De las ocasiones No queda bien Más que nada Porque O es mucho Recalcar lo que uno ya sabe De una cosa O porque Simplemente se trata De referenciar Cierta otra cosa Y que se quede ahí Y nada más O simplemente No sé Hacer que interactúen Por dos segundos Y no mucho más Eso sería en el caso De los crossover Más que nada Lo último Pero En el caso De tocar marcas Suele ser Las otras dos cosas O sea Lo de referenciar Y Lo de mencionar Más que nada Está eso Y también Que de repente Se siente como muy ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es el término En español? Solamente me acuerdo De la palabra cringe Pero ¿Vergüenza ajena? Sí, queda un poquito De vergüenza a veces Porque hay artículos Que ya Intentan Hablarte De tal marca De la vida real No sé De De una cadena De comida De De una serie De televisión De una película Y no simplemente Una pequeña referencia Como por ejemplo No sé Parafrasear Una parte O algo así No, no, no Sino que se trata De ir directamente Y no sé Por ejemplo Las primeras líneas Del SCP Siendo algo como No sé SCP XXXX Es la central De McDonald's Donde El CEO Tiene poderes Que dispara Por fritas de la axila Y cuestiones Por el estilo Y Alguien dibuje eso Por favor No, nadie dibuje eso Por favor Mira Mientras no escriban De eso Por mí está bien Si quieren dibujarlo Sí Pero escribirlo no Pero sí Suele irse mucho En eso de Como medio broma Y luego Medio tomándose En serio Pero No, no acaba De ser McDonald's No, no acaba De ser una marca No acaba De ser Barney No acaba De ser Quizás como un meme Quizás no sé Como visto Muy de fuera Quizás no pueda Sonar tan mal Y quizás pueda Dar risa Incluso Pero después Cuando la vemos Vamos viendo más Y nos vamos Interversando más Las risas Se suenan a acabar Bastante rápido No sé Tomen cualquier cosa Que les guste Cualquier serie O película Que respeten bastante Y piensen Cómo sería Si de repente En los capítulos Empezaran a aparecer No sé El hombre Lace El hombre Sabritas Y el hombre Sabritas Hiciera un personaje Real de la serie Y empezara a estar Por ahí Interactuando Con tus personajes Y que no fuera Un chiste de dos segundos Sino que estuviera Y siquiera ahí Y siquiera ahí No La verdad No sería Cómodo Se sentiría Como que Como que Los autores Dijeron ¿Saben qué? Esta cosa Que quizás Para ti Sea importante Para mí Ya no lo es Así que Simplemente Voy a hacer Lo que quiera Y eso incluye Al hombre Sabritas Entonces Sí Pasa Pasa mucho eso Y Discuta Discuta Entonces Eso Eso es lo que quisiera Ver menos En general Mezclar A las risas Con las marcas Estoy de acuerdo Muchas gracias Por favor Ok Y bueno Cosas que quisiera Ver más Cosas que quisiera Ver más Cosas que quisiera Ver más Otro tema Que también Preparé Mucho Como el anterior Personalmente Creo que Más intentos De Bueno Esto está un poco Liado con lo anterior Pero Intentos de crear Cosas nuevas Yo admito Que este tema No es tan mío Esto más bien Estoy Semi Parafraseando Un poco Lo que He escuchado En otras conversiones Con otros chicos Pero va más que nada El tema De que La SSP A veces Se siente Un poco Que se está En lugar de estar Intentando crear Cosas nuevas Se está intentando Como que Volver Demasiado Al pasado Es algo Que usualmente No es necesariamente Malo De hecho A mí no me parecía Tan mal Aquello De repente Intentar Alejarse un poco Del artículo Tan largo Y en medio Novelesco Y volver a cosas Más simples Como 173 Cosas por el estilo Los sonrientes Siempre yo digo Que es un gran ejemplo De que eso A veces Sí puede salir bien Creo que 4910 Es Es el número De los sonrientes Sí Está bien Pero En muchas otras ocasiones No se trata Completamente De eso Sino que De volver a tocar Los mismos temas Una y otra vez Por ejemplo Pasa mucho Con los SSP Clásicos Que si quiere Volver a hablar De ellos Pero Que se empieza A redundar Demasiado En lo que Ya se sabe Pero añadirle Un pequeño detalle Extra Que usualmente No suele significar Tanto Y es más Como una excusa Para volverlo A traer a colación Y esto es algo Que uno quizás Pensaría Que solamente Pasaría con Con autores Chicos Que Entran Y bueno Quieren Quieren jugar A las Barbies Con su Moutrito Preferido Pero no Realmente también Pasa con autores Que llevan mucho Más tiempo Aquí Incluso Con algunos Que han escrito Demasiado Ya antes Y si Usualmente Suele Recaerse Lo mismo Una y otra vez Bueno Muchos de los Conceptos de la fundación Están ahí Para que se usen Por supuesto No me gustaría No me gustaría Que incluso Cosas como Serio 1 Se dejaran De usar Para siempre Pero A veces Simplemente Es necesario Traer un poco Más Cosas nuevas Que no sean Marcas De afuera Para Revivir un poco El tema Porque si estamos Todo el tiempo En lo mismo Girando Dando vuelta Y dando vuelta Sobre los mismos Conceptos Los mismos nombres Los mismos objetos Cada vez Se hace un poco Más aburrido Volver a hablar De ello Entonces Si algo Que me gustaría Ver más Sería Intentar alejarnos Un poco De lo ya Tan establecido Y empezar A crear Un poco Más De cosas Nuevas Completamente Válido La verdad Si Algo Que me gustaría Ver menos Es Bueno Esto quizás Sea un pet peeve Pero Me gustaría Ver más Artículos Condensados O sea No No Concernamente Cortos Pero Condensados Por alguna razón Me desagrada Muchísimo Ver un artículo Lleno De Desplegables Bajar Y ver Más Desplegables Y cuando Ya sientes Que estás Terminando Llegas Al final Y encuentras Cuatro Desplegables Más Y el último Desplegable Tiene Otro Desplegable Anidado Dentro Eso Es algo Que Me gustaría No Ver Tanto Preferiría Enfrentarme Un artículo Largo Desde el Vamos Y Que Y Hacerme La idea De Es un Longitud Desde el Principio Porque Ahí se juega Un poco Con el tema De la Expectativa Cuando Uno Abre Un artículo Y Ve que La barrita De Desplazamiento Está Un poco Grande Porque Uno Dice Oh Es un Artículo De Longitud Media Y Se Prepara Mentalmente Para Un Artículo De Longitud Media Y Si al final Lo sorprendes Con Cuatro Desplegables Kilométricos Esa expectativa Se rompe Y El Artículo Pierde Un poco Ese Impacto Que Debería Tener Aunque El Artículo Puede Ser Muy Bueno Y Puede Tener Todo El Sentido Del Mundo Que Sea Así Largo Y Tenga Es Organización Pero En Particular Mente Un Tema Personal Recomendaría Que Si Se Va A Un Artículo Largo Que Simplemente Sea Presentado Así Tal Bueno Lo Mismo Pasa Con Los Offsets Bueno Mucha Gente Que Está Empezando A Usar Offsets Para Sus Artículos Y A Veces No Tienen Mucho Sentido Por Ejemplo Si Es Un Artículo Que Tiene Iteraciones Y Que Esas Iteraciones Son Marcadas Con Letra Azul En Base A Que Es Lo Que Se Modifica Respecto A Lo Offsets Pueden Ser Bastante Complicadas No En Sentido De Hacerlas Porque Hay Un Autoridad Por Ahí De Trabajar Con Las List Pages Pero Te Crean Lo Mismo Problema Con La Expectativa No Estás Seguro De Cuando Se Va A Terminar El Artículo Y A Vezes Pasa Que Algunos Artículos Que Tienen Una Offset Escondida Y Que Básicamente Se Llega A A Través De Fuerza Bruta Más Que A Través De La Progresión Natural Del Artículo Entonces Esos Dos Conceptos Me Gustarían Que No Se Usaran Tanto O Que Se Usaran Solamente Cuando Tengan Algún Sentido De Inmersión De Usarse Y Lo Que Si Me Se Relacionan Más Con Cosas Sencillas En El Sentido De Cosas Cotidianas Especialmente Las Que Tienen Que Ver Con 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 Vivencias Del Día A Día Porque Hay Tantos Artículos Bombásticos Que Buscan Ese Factor De Memorable Que Se Relacionan Con Eventos Históricos O Que Un O En Realidad Esto Fue Lo Que Pasó Y Está Bien Pero Larga También Pierde Ese Factor Nobel Y Se Hace Predecible Pero Artículos Que Se Haman Del Cortes Slice Of Life Por Ejemplo Como Es Realmente Una Oportunidad Artística Que Como Es La Vida Para Un Para Un Errante De La Mano O Como Es La Vida Incluso Para Para Alguien Que Equivalente A Un Higikomori Pero En Sueño Podría Ser Bastante Más Interesante Porque Ya Tenemos La Visión Macro De Cómo Se Afectan Las Cosas En El Mundo Y Todo Pero Cada Persona Cada Individuo También Es Un Mundo Y Esos Monos También Pueden Ser Interesantes De Explorar Una Visión Un Poco Más Introspectiva De Cómo Es Explorar Un Mundo Anomal Tras Del Velo También Da Paso A Que Las Personas Puedan Expresar Sus Emociones De Forma Más Efectiva Y Contar Historias Un Poco Más Relacionables Con Vivencias Claro Si Recuerdo La Verdad Especialmente En Aquello De Los De Los Colapsibles Y Los Fragments La Verdad Si Llega A Ser Bastante Molesto Tenerte Inventar Izado Un Artículo Corto Y Después Secretamente Entre Camillas Uno Muy Largo Si Es Bastante Molesto Especialmente Los Fragments Que No Solamente Como Un Collapsible Más Grande Sino Que También Tiene Que Recargarte La Página Y Otra Vez Y Otra Vez Así Que Si Concuerdo Bastante Con Tramas Tres Complejas Para Hacer Un Artículo Que La Verdad Quizás Puedo Sonar Algo Hipócrita Diciéndolo Yo Porque Tengo Varias Así Pero Si Concuerdo Con Händel Que A veces Se Quiere Un Poco Cosas Más Simple Cosas Más Pequeñitas Supongo Que Me Toca Yes Así Es Bien Respecto A cosas Que Me Gustamente Estaba Por Mencionar Tanto En lo Que Quería Ver Menos Como Lo Que Quería Ver Más Estaba Por Mencionar Cosas Muy Similares A Lo Que Dice Heimblatt Pero Un Criterio Relativamente Similar Y Es Que Me Gustaría Ver Menos Artículos Estándares SCP Tan Tan Largos Tan Innecesariamente Largos Me Pasa Muchas Veces Que Veo Artículos Que Están Llenos De Tecnicismos De Cuestiones Innecesarias Que Podrían Estar Tranquilamente Más Condensados Como Dije Anteriormente Y Ser Igual De Comunidad Más Grande En Los Sajona Y De Este Lado Del Charco Acá En ESO No Pasa Tanto Ya Que El Flujo De Escritores Es Menos Y Los Artículos Que Se Suben Son Menos Pero Creo Que Es Lo Único Que Me Gusta El Típico Artículo Largo Que Tiene 15 Inteleraciones Del Mismo Artículo Los Offsets Los Desplegables Me Molesta Me Parece Un Tanto Molesta No Digo Que Deba Dejar De Hacerse Pero Considero Que Ya Hay Suficientes Por Ahora Lo Mismo Con Lo Que Pasó Hace Un Tiempo Con Los Formatos De Wilson Por Otro Lado Para No Tirarme Tanto Para No Espanímil Mucho Las Cosas Que Me Gusta Ver Son Un Tanto Eso Del Slice Of Life Y Yo No Se Heim Si Esto Habrá Venido A Raíz De Algunas Conversaciones Que Tuvimos En El Pasado Pero También Estoy De Acuerdo En Que Debería Haber Un Tanto Más De De Ese Día A Día De De Las Personas Para Una Pequeña Diferencia Con De Oficiales De Los Destacamentos Yo También Me Quise Poner Manos A La Hora Con Eso Y Estoy Escribiendo Cosas Relacionadas Pero Es algo Que Vi Que Falta Mucho Falta Bastante Muchas Veces Los Escritores Olvidan De Que La Gente Que Está Trabajando Ahí Son Humanos Que Es Lo Que Hablábamos En El Podcast Anterior Cada Uno Tiene Sus Formas De Actuar Como Dijiste Ya vimos Cómo Afecta Todo Al General Ahora Deberíamos Poder Permitirnos Ver Un Poco Más Adentro De Eso Qué Es Lo Que Pasa Cómo Uno Llega Eso Y Me Gusta Mucho Esa Idea Para Añadir Algo Más Me Gusta Ver Un Poco Más De Ficción Épica Suena Una Locura Pero Me Gusta Ver Un Poco Más De Cosas Locas No El Típico Loco De La Anomalía Loca Que Explota Cada Cinco Segundo Me Gusta Ver Más Combates Nivales Tal Vez Peleas En Espacio Ese Tipo De Cosas Que Te Mueven La Adrenalina Y Que Son Cosas Complicadas De Explorar En Inicio Yo Sé Que En La Fundación Tienen Cabida Porque En La Fundación Todo Tiene Cabida Lo Que Tienes Que Saber Hacer Es Darle Una Buena Vuelta De Rosca Para Que Encaje Y Saber Hacerlo Bien Pero Por Ejemplo Hay Mucha Muchas Cuestiones Con On E Comori Que Viven Dentro De Nero Y El Usuario De Parawatch Promedio Que Tal vez Tiene Una Obsesión Que Vive A Base De Parawatch Agentes De La Unidad De Incidentes Inusuales Que Viven Su Día Escondiendo Que En El Día Día De Los Personajes Y Eso También Atrae Mucho Creo Que No Hay Mucho Más Que Eso Por respecto No Si Sería Bastante Divertido Ver Esas Cosas Locas Y Claro Justamente Me Acordé De Una Vez Que Conversamos Al Respecto Y También Me Habías Comentado Esa Idea De De Que Estabas Trabajando Si Bastante Bien Si Sería Muy Bonito Poder Ver Esas Cosas Y Darle También Una Suerte De Identidad Propia A Nuestro Estilo De Escritura Si Dale Un pixel Collapse Dale Si Si Para Que Tengan Contexto Que Están Escuchando He Estado Varios Meses Sin Tocar Mis Borradores La Me Absorbido Bastante Fuerte Y Me He Quedado Sin Inspiración Para Escribir He Tratado De Meterme En Otras Cosas Para Que Mi Veta Creativa No Se Pierda Pero Espero En Algún Momento Volver A Las Andadas Y Ahí Estamos A ver Que La Inspiración Regrese Siempre Vuelve Muchachos Siempre Vuelve Toma su Tiempo Pero Vuelve Y Hablando De Inspiración Me Gustaría Terminar Ya Este Capítulo De Nuestro Querido Podcast Hablando De Un Evento En Curso Que Está La Week Inglesa En Este Momento Que Es El Department Con Para Aquellos Que No Lo Conozcan El Department Con Es Un Concurso Que Empezó Hace Un Par De Semanas Y Que Consiste En Explorar Cómo Es Un Departamento De Se Me Apareció Un Concept Bien Interesante De Concurso O sea Explorar Un Poco Más Dentro De La Fundación Misma Si La Premisa Suena Bastante Bien Ustedes Que Artículo Han Leído De La De La Deptum Ninguno Todavía Ah De Verdad Si Si Va Los Del Equipo De Fire Suppression Los De Bo De Nico De Uncle Por Ahí Tantito Pero De Ahí No No He Leído Ninguno Oh ¿Y Tu Heim Ahí Leió Algo ¿O no? Yo Estaba Leyendo El Departamento De Archivos Del Equipo De Random Day De ARD Si Hace Si Hace Poquito Nomás Que Me Puse A Leer Cosa Nice Nice Creo Que Hay Un Artículo Que Me Gusta Bastante Que Es El You Can Say Hi Voy a decir Hola Y Si Y En el Fondo Cuenta Un poco Sobre Un sorte De Programa Para Poder Acabar Con Entidades Taumatológicas Por eso Lo interesa Y Claro Y Es Bien Divertido Bueno Ahí aparece Un personaje Bien Recurrente Si Es Que Se Acuerdan De El Que Es Adeles Cayam Que Es Departamento De Psicología General En el Fondo Lo que Hace Empieza A Buscar Personal Para Poder Llevar A Cabo Este Proceso Y Claro Finalmente Se dan Cuenta De Que No Es Posible Hacerlo Así Así Que Tienen Que Optar Por La Idea De Tal Vez Reescribir Reescribir Los Recuerdos De La Gente Ahí Empieza Toda Una Investigación Sobre Lo Que Es La Farmacología Psicotrópica A Mí Me Me Parece Un Concepto Bastante Interesante Lo 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 Claro Y En El Fondo Es Como Cómo Evaluar La Idea De Aplicar Eso Para Poder Contener Ciertas Entidades Y Pero Es Un Proyecto Que Está Obviamente Archivado Así Que Es Un Proyecto Que Técnicamente No Ha Funcionado Del Todo Y Que Está Escondido En Cierta Manera Está Como Se Puede Referenciar Como Tal En Los Archivos De La Producción Para Que Lo Quiera Buscar Pero No Es Algo Que Esté Como Disponible De Forma Inmediata Y Justamente Es Esa De Las Cosas Con Que Llega El Departamento Archival En Este Caso Como El Conocimiento Que Se Obtuvo Del Pasado Pero Que No Debería Del Todo Estar Disponible Pero Que Igual Ya Sea Por La Peligrosidad De Sus Implicaciones Pero Si Porque Hay que Conocer Los Errores Del Pasado Para No Repetirlos Claro Claro Si 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 Bueno Mucho Más allá No he Leído Del Todo Debo Confesar Y No Estaba Poniendo El Día Con Eso Pero Estaba Mirando Los Nombres De Los Departamentos Y Hay Artas Cosas Interesantes Creo Que Oni También Tiene Algo Que Decir Sobre Los Nombres De Los Departamentos No No Tengo Nada Que Decir Bueno Se Ahorro Los Insultos Buen Provecho Por Ejemplo Hay un Equipo Que Todavía No Tiene Artículos Pero Que Me Interesa Muchísimo Por El Tópico Que Toca Que Es El Departamento De Control De Daños El De El NEP Struck Sí ¿Por qué? Porque Claro O sea Todo lo que nosotros Vemos en los Artículos de la Fundación Tiene que ver Mucho Con Planes Sobre Contingencias Cómo Hacer Las Cosas O Cómo Crear Operativos Completos Para poder Liderar Con Ciertas Cosas En Caso Que Pasen O sea Se Enfoca Mucho En La Fundación Como Organización Y Con El Tremendo Objetivo Que Tiene Para El Mundo Es Tratar De Mitigar Todos Los Reajos Posibles Y Que Si Llega A Pasar Algo Terrible Estar Siempre Preparados Pero El De hecho Que Existe Un Departamento De Control De Daños Implica Que Hay Ciertos Peligros Que Son Imposibles De De ¿ En Y Me De El Equipo Se Mueva Para Que Empiece A Sacar Artículos Luego Ojalá Se Extendió Una Semana El Plazo Así De Publicación Nice Nice Una Premisa Bastante Interesante por mi lado lo que estuve haciendo fue que, bueno, pide un cierto título de equipo que me llamó un poquito la atención departamento de Minecraft se llamaba entonces sí y bueno, no pude encontrar la curiosidad, ya sé que parezco un idiota porque hace nada dije que por favor no mezclen SP con marcas pero bueno, de todas formas me llamó la atención ups, pero bueno ahí lo leí caíste en el bait, viejo porque eres así solito te lo hiciste, bro es lo que me digo cuando me miro al espejo y bueno me leí los artículos que tenían en su momento eran un SCP y un dossier de sitio y bueno, el dossier de sitio empecemos con lo no tan malo estaba sí, tenía un par de cosas interesantes más que nada trataba te explicaba un poco cómo funciona exactamente un sitio de un departamento de Minecraft y te explicaba un poco el tema de cómo era por dentro del juego porque no todo afuera sino que parte del sitio como tal también era adentro del juego y ya ahí con el personal con su nombre y todo y ya quizá no tan interesante tiene un par de referencias a este otro SCP de Minecraft que recuerdo que en su momento fue bastante famoso y quizá en parte en su culpa la tendencia de mezclar SCP con marcas que es SCP de 4.335 si recuerdo bien que es como el SCP de Minecraft primigenio así que tiene sus referencias también a esto se nota que todo el equipo nació de leer ese artículo entonces sí el dossier más que nada se trata de de aquello de de continuar un poco lo que forjó ese artículo y de introducir también un poco los personajes que van a estar en las historias que intentan la verdad es que cuando uno lee el dossier dice sí quizá quizá no es tan mala idea quizá podríamos darle una oportunidad y ahí fui yo a darle la oportunidad abrí el artículo y leí el primer SCP y bueno ahí ya empezaron todos los problemas porque el artículo se trata sobre no solamente es sobre Minecraft y no solamente es sobre la fundación sino que también además tiene un tercer factor extra del que tienes que saber que es sobre 2B2T no sé si conocen ese servidor de Minecraft el servidor anárquico del Minecraft el servidor anárquico más viejo de Minecraft así es la gran frase y sí básicamente como un pequeño resumen es un bueno es eso un servidor de tipo anárquico o sea no hay regla en lo absoluto uno si quiere puede hackear incluso no hay problema y bueno básicamente eso es 2B2T y el más viejo de su tipo solamente de su tipo no el más viejo de Minecraft ya entonces el artículo ya solamente en su primera línea te pide no solamente que entiendas conceptos sobre la fundación como tal y no solamente también que entiendas conceptos que tengan relación que ver con Minecraft con su objeto no solamente con que es un juego ya existe sino que también con sus objetos y algunas mecánicas incluso aparte de eso también te pide que sepas de 2B2T que 2B2T al ser un servidor tan viejo ya como 10 años tiene su cierta historia y también tiene su su ciertas eh ¿cómo llamarlo así? su ciertas dinámicas y bueno entonces el artículo básicamente va sobre una zona dentro de 2B2T que está como como afuera del mapa pero adentro del mismo juego y es como como una zona secreta que no debería existir y bueno es una como una zona que de algún modo está controlada por el creador de 2B2T y que tiene reglas no me pregunten porque esa zona sí tiene reglas y todo el resto no y tiene ciertas reglas y hay como un demonio adentro así como 4-3-3-5 que también tiene como esta especie de demonio y bueno es básicamente eso entonces el artículo se va revolviendo sobre las cosas extrañas que se encuentran ahí y lo primero que uno puede ver de anexo grande es un registro de cosas anómalas encontradas yo recuerdo reírme mucho aquí no porque jajaja he hecho todas esas referencias sino porque ponían como cosas anómalas o extrañas cosas que simplemente son muy normales por ejemplo no sé si tú estás en un servidor y tú te encontrás un hoyo de tierra tú pensás que eso es raro realmente no podría más un servidor que con otra gente o la otra gente pudo haberlo hecho ocapado a ella quizás le explotó un creeper que este monstruo que bueno explota cuando te acercas y bueno la fundación va y dice no esto esto no puede ser esto es anómalo no solamente es raro para el juego sino que es anómalo es directamente paranormal entonces lo anotan allí y ponen no sé notas como que esto no es posible no puede pasar esto y el registro en su gran parte son cosas así cosas que uno realmente no tiene ningún sentido que sean tomadas como paranormales ni siquiera para alguien que entienda un poco de minecraft o del servidor no tienen ningún sentido entonces quizás puede existir esta media trampa por decirlo de algún modo que quizás el lector que no entienda demasiado de tu virtud de minecraft y que no no se quiso de que de todas formas quiso darle la oportunidad al artículo y lo tome como quedado aunque no lo entiendo pero quizás esté bien pero no realmente no no está bien y hay muchas cosas así a lo largo de ese registro hay un par de cosas anómalas sí pero se cuentan con los dedos de la mano y el registro es súper largo será como más de 20 ítems en ese registro y eso sí todo el rato también tenía una referencia muy extraña a una poción manzana de dado si recuerdo bien que realmente no tiene mucho sentido porque dado no es un es una persona de interés que hace productos farmacéuticos en la vida real no tiene mucho sentido no es alquimista tampoco no es programador no es modern no es nada entonces no no hace mucho sentido tampoco hace sentido que se meta dentro del juego o algo no lo hace entonces también queda como una referencia muy extraña entonces el artículo como que en general te da la idea de que busca que entiendas de estas tres cosas muy bien para que puedas disfrutar el artículo pero en realidad es como si el autor no entendiera ninguna de las tres en lo absoluto y aún así quisiera hacer todo este armatoste entonces sí resulta súper súper extraño y la verdad es que no no es disfrutable si realmente quieres leerlo como una lectura seria que este artículo busca ser seria ojo no es que sea humorístico o algo del estilo no busca ser una historia seria incluso un poco oscura pero no realmente no funciona si uno quiere leerlo y de verdad quiere poder llegar hasta el final tiene que reírse tomárselo como como quizás uno se toma una desgracia fílmica que no se sienta a introducir su historia simplemente se sienta a reírse de lo que es como un anti-ejemplo quizás suena un poco feo pero es lo que es es lo que es y sí entonces el departamento de minecraft la verdad es que no lo recomiendo nada para los que le generó un poquito de ilusión el dossier de sitio no simplemente eso es como lo mejor que tienen en comparación pero aún así tampoco diría que es bueno entonces no una mala idea desde el principio y una mala idea hasta el final lamento decir qué pena la verdad sonaba como no sonaba interesante sí es que algo que quizás con tus amigos así o por lesiar quizás no no se va tan malo pero llevarlo así en serio a la grande el digas por decirlo de algún modo no simplemente no no queda bien sí o sea yo esperaba que no sé cuando alguien dice departamento de minecraft no sé la primera pregunta que uno se hace es ¿para qué diablo la fundación va a dedicar todo un equipo y todo un budget para enfocarse en eso justamente y claro o sea ¿qué podría uno encontrar en minecraft en servidores anárquicos como 3b2t o cosas donde pasen cosas raras y que la comunidad no mala lo utilice como una vía quizás lo suficientemente visible como para no sospechar de ella pero lo suficientemente oculta para poder actuar sin estar tranquilos y que realmente la fundación tenga que meterse dentro de los servidores del juego para poder hacer cosas y poder investigar claro y de hecho no sería tan lo de comenzarlo porque cosas como esa ya suceden aunque sin efecto es paranormal como esta biblioteca de los periodistas que crearon este server de minecraft que tiene un mapa con una gran biblioteca que tiene artículos periodísticos censurados de todos lados del mundo especialmente de los lados más corruptos que son noticias que ellos simplemente no pueden publicar en sus países pero que meten en pequeños libritos dentro de acá del juego entonces como decía Heim cosas como esas también se podrían extrapolar al mundo como una especie de segunda vía o de o de vía secreta para poder llevar a cabo sus cosas por ejemplo también el propio server 2b2t se ve algo del estilo que hay gente que ahí gana plata y gana mucha mucha plata y es porque allí conseguir recursos es súper complicado y tener recursos lo que te hace bueno para empezar a disfrutar el servidor entonces la gente ha empezado a hacer cosas súper locas y extrañas para poder conseguir darle a la gente lo que quiere y obtener dinero por ejemplo tienen páginas web donde te hacen los sorteos configuraron robots e inteligencias artificiales dentro del juego que usan cuentas en varios computadores que funcionan como una especie de drones dentro que te llevan tu objeto y después se suicidan para que nadie los pueda seguir en la base donde sacan todo entonces realmente hay algunas cosas que se podrían hacer un poco más interesantes en el mundo paranormal pero se se queda mucho en bueno en nada realmente porque con que tampoco no sé es muy extraño todavía no entiendo como talaron árboles puede ser anual lo que no entiendo por ejemplo ya para como concluir todo esto ¿qué tipo de departamento serían les gustaría como explorar dentro de la fundación? fácil el departamento médico tengo muchas ganas de explorar el departamento médico la paramedicina que para el que no lo sepa la paramedicina no es medicina de fantasmas ni nada relacionado a lo paranormal sino que es la medicina de atención rápida prehospitalaria es decir de urgencia y yo creo que hay mucho para explorar ahí dentro de los departamentos médicos de la fundación no solo por lo que está pasando constantemente dentro de la fundación sino por todos los operativos por no sé hay muchísimas cosas para explorar y creo que falta mucho contenido sobre el departamento médico en general de toda la fundación estaría bien estaría bien y ahí si alguien bueno si alguien desea hacer algo de eso bueno ya sabe a quién preguntarle sí sí de hecho tenía tenía una idea con con otra con una usuaria de la ramaen que también estudia que es EMR es decir paramédico en Estados Unidos teníamos pensado largar una serie sobre el departamento médico pero bueno por cuestiones de tiempo y esas cosas se nos complicó así que lo más probable es que si hay alguien interesado en escribir sobre el departamento médico y tiene ideas ya saben déjenme un mensaje y les voy a estar leyendo nice estaría súper bueno ver algo así que me gustaría ver a mí en particular departamento de o negro geografía o algo similar un departamento de la fundación que se dedique a explorar la naturaleza de los sueños y de cómo estos se intersecan entre lo normal y lo anómalo y de qué cosas se suscitan dentro porque si bien en términos psicológicos sabemos muy bien qué son los sueños desde el punto de vista práctico hay muchísimas áreas grises en ello entonces que hay un departamento que se dedique a explorar qué son los sueños realmente y por qué existen y qué es lo que significan podría estar bastante interesante de mirar sí estaría bueno estaría divertido a mí personalmente hay hay tres departamentos que me llevarían mucho la atención ver más hay uno del que ya he intentado escribir un poco que es el departamento de investigación de crímenes anómalos me interesa mucho esa área del crimen anómalo siempre me da muchas ideas sobre cosas que pueden hacer de por sí siempre me gustaron series tipo CSI y de ser así y verlo en un apartado anómalo en un apartado donde los crímenes pueden ser mucho más horribles y también mucho más creativos a la hora de ocultar a sus perpetradores se me hace bastante interesante está eso y por el otro lado también me llamaría mucho la atención ver un poquito de un departamento de finanzas porque algo que nunca se suele hablar de Emocional SP es el tema de la economía cómo uno se va haciendo plata y cómo la obtienen cómo la va haciendo y también cómo sobrevive a los tiempos donde hacer plata se complica bastante por ejemplo ahora estamos en un periodo de crisis económica quizás puede ser incluso peor y ver cómo la fundación se va manejando en esos periodos ver qué se cancela qué se sigue qué se prioriza se vería interesante quizás no sería un departamento del que se podría hablar tanto tiempo como el de crimen anóvalo pero sí me gustaría un pequeño buceo dentro de ese concepto y el otro que iba a decir como que se me olvidó que era no me acuerdo vamos Tierko tú puedes mejor ponga música de censor sí hay hartas cosas interesantes que se pueden descubrir en términos de departamentos de la fundación así que me parece un concurso bastante ad hoc para descubrir esas cosas sí la verdad que es un buen tema todo sí da para bastante sí y se fue bien así es bien yo quisiera darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy que se han dado la paciencia de escucharnos y de fidelizarse para nosotros es un agrado poder acompañarlos en su día a día comentarles nuestras perspectivas que esto sea un poco más una conversación natural más que más que una pauta y y nada o sea agradecerles a todos por su atención y y también agradecerles a ayer Koyaoni por por estar aquí sí lo mismo digo también agradezco bastante haber podido tener esta instancia la verdad disfruto bastante hablar con con ustedes dos no es algo que hagamos ya a menudo pero me gusta bastante siempre hablar donde te va bien bien nice bien nice entonces sí también gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando aquí que ya esto se hizo especialmente largo espero que hayan gustado que no se les haya hecho pesado si tienen comentarios sobre cualquier cosa sugerencia de temas sobre cómo mejorar el propio podcast lo que sea cualquier cosa pueden dejarlo abajo en los comentarios la verdad es que alegran bastante y que ayudan mucho efectivamente muchas gracias a todos a la gente de expedientes por el lugar ah para sí yo soy de expediente también muchas gracias a mí mismo por el lugar del podcast muchas gracias a ustedes chicos a Mai a Nijo que nos están escuchando y que son organizadores también de expedientes gracias por el lugar chicos los aprecio mucho como dijo Yerko ya saben tienen la caja de comentarios para lo que sea recomendaciones ideas no sé críticas constructivas lo que gusten ahí está gracias Hain gracias Yerko muy amables y un poco de shameless spam yo estoy concursando también en la Depcon soy del departamento de criptozoología así que si les gusta leer sobre sobre bichos raros el pie grande el monstruo el león S le danse una vuelta ahí van a ver a mi equipo nada más que decir creo que con eso estamos así es y sí así es vayan a visitar ahí a nuestros compañeros de la S ahí dando la cara en el Depcon hay más hay más de la S que yo seguramente si pasean por ahí los van a ver pero bueno sí hay hay algunas sorpresas por ahí está Chuffle también y está Nico y Rondabots y Rondabots también sí así es y Siddhartha que si bien Siddhartha es extranjero también es compañero nuestro de la familia es de la familia nuestro amigo el italiano saludos a Siddhartha si por si nos estáis escuchando saludos a Siddhartha un gran abrazo para ti Siddhartha y mucha pizza con piña yo sé que eso te encanta maravilloso exactamente como dicen los italianos buon giuro bien bueno esperamos que no se les haya hecho tan extenso y tengan paciencia vamos a tratar de tener un poco más seguido este este apartado y con eso nos despedimos espero que pasen muy buena noche todos ustedes chau chau hay no pimo